Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a repasar la situación aérea, el tráfico internacional y nacional de vuelos en los últimos meses y a futuro próximo. Estamos en el mes de septiembre y hemos abandonado la temporada alta para la aviación que suelen ser los meses de julio y agosto y entramos en un momento de bastante dificultad como es la temporada de navidad y sobre todo el invierno, los meses de anil y febrero que es cuando menor demanda hay de billetes, de necesidad de utilizar el transporte aéreo. Estos últimos meses han sido mejores de lo esperado. Hay incluso diversas organizaciones que vaticinan una recuperación de niveles pre-COVID mucho antes de lo previsto. Hemos llegado a ver pronósticos de recuperación para 2024-2025 y hay algunos ya situándolo en el año que viene, el año 2022. Sin embargo, esta recuperación no ha sido todo lo buena que uno hubiera querido porque tampoco se tenía a disposición todo lo que había antes. Hemos visto aerolíneas que han tenido que apartar parte de su flota, jubilar flota, como ha sido el caso de Iberia retirando los 340 y que ahora han hecho que sus capacidades, sobre todo las capacidades de respuesta, no sean tan efectivas como se quisiera. De hecho, se habla de que en largo radio de Iberia todos los aviones de la flota están operativos. Por tanto, si surgiera alguna necesidad sería difícil de encajar. Entramos en una temporada de invierno de la cual ya estamos viendo cambios. Por ejemplo, Iberia Express está recuperando rutas como, por ejemplo, Sevilla, lo cual ocurrirá ahora en octubre. Iberia volverá también al aeropuerto de Jerez en su institución de Ernostrum. Y esta variabilidad nos hace remontarnos a niveles y a días pre-COVID porque era así como se operaba antes en esas determinadas rutas. Sin embargo, hay elementos que todavía nos recuerdan al pasado, a los meses que hemos vivido y sobre todo ha sido con una de las aerolíneas que he volado este verano. Pronto en mi canal podréis ver un vídeo sobre ello en el cual la experiencia de Clase Business fue bastante desastrosa y bastante cuestionable. Lo veréis muy pronto y sin duda el motivo que alegaron en ese momento fue el COVID y por eso es de recordarlo ahora mismo. Los controles de pruebas PCR o de vacunación siguen estando vigentes, siguen haciéndose y realmente se están haciendo. Hay personas que cuestionaban si realmente se estaban haciendo, si realmente hacía falta, si se podía falsificar. En todos los aeropuertos que he viajado en este verano he visto los controles y he sido controlado porque se controlaba persona a persona. Por lo tanto, creo que realmente se están haciendo bien las cosas y que también nos da una tranquilidad para aquellos que viajamos sobre todo al extranjero. Por mucha prueba, por mucha cosa que se necesite, sí que he visto altas ocupaciones este verano en muchos vuelos. Por ejemplo, en el reciente vuelo con Anadolu Jet, una marca de Turkish Airlines, volando desde Frankfurt hasta Estambul, solo sobraba un asiento. Estaba completamente lleno, un avión de unas 30-32 filas. Podemos estar hablando de unas 180 personas volando y como sabéis, por los principios de Revenue Management, no todo el mundo vuela a precio barato en aerolinas como esta. Por tanto, seguro que se ha generado una buena cantidad de ingresos. También he descubierto cosas que, por ejemplo, en otras circunstancias no hubiera visto, como el programa de fidelización de la aerolínea Aegean, Miles and Bonus, un programa bastante interesante. Recordando que Aegean es miembro de Star Alliance, tienes interesantes descuentos directos. Por ejemplo, con la marca de ropa Mark Spencer, con 5.000 puntos, Miles and Bonus de Aegean, consigues 25 euros de descuento en la tienda. Este descuento que puede ser para ropa de mujer, de hombre, de niño, para comida, que venden también en Mark Spencer, incluso productos en rebaja. Es una promoción muy buena, sobre todo cuando esos 5.000 puntos los estuvieron dando de bienvenida ya por principios del año 2021 o si no 2020. Por lo cual, al principio sin hacer nada, pues ya los tienen. Pero volando con ellos o con las compañías asociadas, es relativamente fácil obtener puntos y relativamente sencillo es redimirlos. A partir de ahora, ¿qué vamos a tener? Bueno, hoy leyendo la prensa, pues indicaban en un artículo que Ryanair vaticinaba precios más altos. Yo primero estoy seguro que Ryanair no va a subir los precios, porque si los sube, ya tampoco creo yo que genere valor volar con ellos, cuando la experiencia en sí no es muy agradable. Creo que los precios van a seguir siendo bajos. Sí que es verdad que en determinadas rutas habrá que tener en cuenta qué hay en esas rutas. Es decir, si estamos hablando de una ruta con poca competencia y con un mercado legacy, principalmente podemos ver precios altos si no tenemos suficiente antelación de compra. En fechas puntuales, como pueden ser los puentes, ya estamos viendo altas ocupaciones y altos niveles tarifarios. Estamos viendo tarifas bastante altas ya, no solo para el puente de octubre, también el de noviembre y el de diciembre. Pero también vemos ofertas para mercados como Estados Unidos, aún cerrado, que es el mercado que nos queda por ver qué ocurre. O también quizás para Reino Unido, un mercado difícil con el Brexit y con la cantidad de requisitos que hay ahora mismo de PCR, cuarentenas, vacunación, para poder entrar allí, que hace muy difícil el viajar por placer. Me preocupan las noticias sobre EasyJet y su posible adquisición por parte de IAGE o Viser. También la adquisición de Europa por parte de Iberia unas compras que pueden hacernos estar en un mercado más al estadounidense con cinco aerolíneas principales que vuelan, que compiten entre ellas, pero que no hay nada más porque algo más allá es muy complicado. Y ahora creo que vamos hacia un camino de unificación después de la diversificación de muchas aerolíneas en muchas rutas. Ahora vamos a ver quizás un menor número de rutas porque sean unas rutas más estudiadas, más necesarias que vayan a tener la acogida del sector turismo y también del sector de viajes de negocio y una menor disponibilidad en cuanto al número de aerolíneas. Eso sí, hay que felicitar a Aerolínea Vueling por tener un alto número de vuelos diarios, prácticamente todos los aviones, si no todos, funcionando y probablemente necesiten tripulantes de cabina ya para el invierno. Iberia Express también ha abierto, por supuesto, convocatorio decentemente para tripulantes de cabina. Es muy positivo como algunas aerolíneas se están adaptando porque este momento, sin duda, es un momento para sobrevivir porque quien sobreviva será más fuerte, pero ello es un camino muy difícil y tendremos que ver a ver qué nos avecina el invierno, famoso por las quiebras y mucha variabilidad. Espero que te haya gustado, pronto tendrás más novedades en mi canal, temas nuevos, cosas nuevas que verás viendo. Te animo a que estés suscrito para no perderte nada todas las semanas. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete, por supuesto, para más y nos vemos en un próximo vídeo por aquí, por el canal Robin Traves. Gracias. ¡Gracias!